Música A esta escuela Bonifacio Ibarra Pues como punto final amigas y amigos a el evento de la inauguración de la cocina comedor Bonifacio Ibarra En la comunidad de Trojes de Paúl El doctor Juan José García López, presidente municipal de Pénjamo Entrega material deportivo y educativo a los infantes de esta institución educativa Enhorabuena, Pénjamo tiene rumbo